Muchas gracias, Javier. Es un honor, la verdad, poder abrir ese ciclo que empieza este semestre, es el primer encuentro. Y yo estoy consciente después de igual cuatro horas de clase, no quiero dar una charla muy densa, sino que sea un más tipo de seminario. Cuando podemos, pues, debatir y, pues, coger un poco algunas preguntas, ¿no? A ver, el sábado empezó el Oktoberfest, y obviamente también estaba la cancillería. Puedo recomendar la versión del Oktoberfest que da aquí la parroquia alemana que está en la avenida de Burgos, este fin de semana. Tomamos otra. Que la verdad es que vale la pena ir, ¿no? Esta foto igual es la foto como más interesante de la campaña electoral que ha sido un poco aburrida, la verdad. Continuidad o cambio de rumbo, ya casi seguro que la señora Merkel va a ser también la siguiente canciller de la República Federal, lo que dicen las encuestas. Lo único interesante es en qué color va a tener el gobierno, es decir, si sigue la gran coalición o si los dos partidos conservadores se van a aliar con el Partido Verde o con el Liberal o incluso con los dos. Esto sería interesante. También interesante para los que nos gusta la política es cómo va a ser el resultado del nuevo Partido Populista de Derechas, que es la alternativa para Alemania, ¿no? Que es un poco incógnito, sobre todo, luego vamos a ver las encuestas, pero la gente en encuestas tiende a no decir lo que vota si se trata de partidos, digamos, populistas extremistas, ¿no? Entonces, ahí esto puede ser una sorpresa. Pues ya lo he dicho, la campaña electoral bastante, digamos, sin… bueno, esto lo ilustra. Eso es una vigneta que ha salido después del debate televisivo. Si nos acordamos en el debate televisivo, el último aquí en España, usted es ruin y usted es… Pues ha sido en Alemania, ha sido un poco así, la verdad, los dos se han elogiado mutuamente, ¿no? Entendible porque los dos partidos están en el gobierno ahora mismo, entonces muchas críticas mutuamente no se pueden hacer, ¿no? Entonces, fase caliente, pues es un poco irónico en ese sentido. También hay razones que ayudan a que no sea una campaña electoral muy polarizada, porque Alemania va muy bien económicamente, ¿no? Eso es un factor importante. El desempleo está en mínimos históricos y el empleo en máximos. El SBD ha elegido al señor Schulz que sí es conocido como alcalde solo, no tiene en plan… No es ministro en el actual gobierno y la cancillería sigue siendo la persona más popular, ¿no? En el sentido que votábamos en Alemania no al canciller directamente, sino a un partido, ahora lo explico un poco esto, pero el candidato es lo importante. Y los socialdemócratas no tienen un candidato, ahora parece potente, ¿no? De lo que voy a hablar un poco, como político, tengo que hablar del sistema electoral, ¿no? El sistema de partidos, porque eso son cosas que aquí, si leemos algo de las elecciones, pues no sale, ¿no? Y la verdad, ya sabemos en qué estado están los medios de comunicación en todo el mundo, pero antes de ayer leía algo sobre el AFD y lo tildó el periodista en cuestión como partido ultraderecha, ¿no? Esto es sorprendente. Si miramos el sistema de partidos y el CDU, por ejemplo, centro-de-derecha, pues hay un espacio a la derecha, pero no a la ultraderecha. Y el AFD ahora mismo no está en el Parlamento, entonces habrá que compararlo con otros partidos que están en el radio extraparlamentario y ahí hay partidos neonazis, ¿no? Que pueden participar en las elecciones, pero esto es la ultraderecha alemana y no el partido anti-inmigrante que tenemos ahora, ¿no? Entonces, también quiero dar un poco aquí igual una visión de cómo se debería calificar algunos movimientos políticos también en Alemania en este momento. También quiero hablar de los retos de Alemania porque lo que sale o no sale en la campaña electoral es que no salen muchas cosas, ¿no? En plan, ¿cuáles son los retos? Por ejemplo, obviamente, a todos nos viene en mente la política de migración, que no es un gran tema en la campaña electoral, obviamente para no dar mucha luz a las posiciones del AFD, ¿no? Que tienen las únicas posiciones, pues, contrarias a la política de migración actual. El resto de partidos, pues, están más o menos en línea del gobierno actual. Pues, vamos a comentar brevemente lo que ha sido la campaña electoral y que pueden ser posibles coaliciones de gobierno y ahí podemos evolucionar si igual Alemania va a cambiar de rumbo, ¿no? Pues, el sistema electoral en Alemania se llama sistema proporcional personalizado, es bastante único. También es verdad que casi todos los sistemas electorales son únicos, ¿no? En Alemania tenemos dos votos. El primero va a un candidato, esto sería el factor personalizado, en una circunstancia hay 299 y el segundo va a una lista regional de un partido. Pueden ser diferentes, obviamente, si no, no tenía gracia, ¿no? Entonces, parece que es una mezcla entre un sistema mayoritario, porque en el primer voto el candidato con más votos va a Berlín directamente y el segundo voto, pues, es el voto proporcional, porque según el porcentaje del segundo voto se dividen los escaños en el Bundestag, ¿no? En corto, el segundo voto es el importante, porque los escaños directos se restan del segundo voto. Aquí hay, entonces, 299 van directos, 299 por lista, son 598 tamaño mínimo, y a ver quién sabe decir por qué mínimo y por qué no es el número absoluto. En España el Congreso son 350 diputados, siempre, ¿no? Legislatura tras legislatura. ¿Por qué en Alemania mínimo? ¿Alguien tiene una idea con lo que acaba de intentar explicar? Pues puede ser que un partido gana más votos directos que por el sistema proporcional. Pasa mucho en el caso de la FESU, del partido hermana de la FEDU en Bavaria, que ganan los 30 y algo circunstancias en Bavaria, pero por el segundo voto, pues, igual solo tienen 30 escaños en el Bundestag. Pues crece el Bundestag en estos 6 diputados. Esto es una cosa especial, pues, una causa de esos dos votos que tenemos, pues. Y aquí hay que conquistar el 5% del voto a nivel nacional para obtener representación parlamentaria. Eso también es importante. O tres directos, candidatos directos. Entonces, eso permite votar tácticamente a uno. Bueno, si yo soy seguidor de un pequeño partido, muchas veces no tiene sentido darle mi primer voto, porque el primer voto exclusivamente casi va a candidatos de los socialdemócratas o de los conservadores. ¿Alguien puede interpretar, entonces, esta gráfica? Lo que podría significar. Esa gráfica se trata, a la izquierda, pues, es el segundo voto, ¿no?, el voto que vale. Y luego las preferencias de la gente que ha votado. Por ejemplo, CDU, ¿dónde ha ido el primer voto, no? Y se ve en el caso del CDU, pues, mucho al mismo partido, un poco a los rojos, que serían los socialdemócratas, verde, amarillo. Entonces, hay una muy pequeña población de votantes del CDU, pues, han votado al candidato socialdemócrata en su circunstricción. Analizamos esto para el año 2013, y se ve que los votantes del CSU, entonces, los votantes conservadores en Bavaria, son los más fieles a su partido. ¿Y cuáles son los menos fieles? Sí, los liberales, FDP, ¿no? Es un partido durante muchos años, pues, funcional, ¿no?, que cambiaba de coalición con SPD y CDU, pero ellos son muy conscientes que no tienen, pues, el arraigo social para mandar gente directa a Berlín, no hay ninguno, y votan CDU, ¿no? Entonces, tú, con el voto, puedes intentar influir también en qué coalición se va a formar, ¿no? La izquierda, que es el partido, a la izquierda de la socialdemocracia postcomunista, vota, no sé, un 15% igual a candidatos del SPD, y también los verdes, y los verdes también está bastante claro que tienen preferencia para candidatos del SPD. Entonces, ahí se ven los dos grandes polos políticos, ¿no? Un lado conservador-liberal, que sería CDIU-6U y FTP, los liberales, y rojo-verde, que es SPD y los verdes. Esto es la papeleta que ya he llenado yo, como buen ciudadano, y la he mandado, y llega hasta el domingo, espero. Y eso es una papeleta de las elecciones del domingo próximo. Esto es la primera, el primer voto, que no vale tanto. Como información, tenemos aquí el nombre del candidato, la candidata en este caso, una doctora, no sabemos muy bien si en políticas o en medicina. Aquí la profesión, alcaldesa, y aquí donde vive, en alguna aldea cerca de donde soy yo, es de Darmstadt. Entonces, pues, esta información tenemos sobre los candidatos, por ejemplo, aquí el de la izquierda es un matemático, me parece muy interesante, el AFD, pues, un trabajador, sin más detalles. Aquí, esto es la lista regional del partido, ¿vale? La señora Merkel no aparece aquí en ningún lugar en la papeleta. Pero en todos, pues, en la propaganda política, obviamente que sí se hace publicidad con la cara de la cancillera, ¿no? Y aquí también se ve, pues, en plan, que nos gustan los títulos académicos, ¿no? Casi todos los primeros candidatos del CDU son doctores o profesores, ¿no? Esto en Alemania que sí es importante, aquí también tenemos doctores. Ok, ¿cuál ha sido la evolución un poco del sistema de partidos hasta hoy? Aquí vemos en esta primera, generalmente está dominado por los dos partidos grandes, que los llamamos todavía grandes, aunque han perdido mucho apoyo desde aquí los años 80. dominado en temas de canciller por el CDU, que Adenauer, Kohl y Merkel son cancillers con más de diez años ya en el cargo. Y aquí tenemos, pues, la época social de homogatía con Wander Schmitt y aquí con Schröder. Nace el sistema de partidos en el cleavage, digamos, en la literatura capital versus trabajo, ¿no? La SPD representando a trabajadores manuales, el CDU empleados, funcionarios y el FTP a las profesiones liberales, ¿no? Médicos, farmacéuticos, arquitectos, juristas, etc. Esto hasta los años 80. El FTP, pues, gobernaba o con el CDU o con el SPD. En los años 80 nace el Partido Verde y lo llamamos en ciencias políticas, pues, un nuevo conflicto postmaterialista, ¿no? De valores, medio ambiente, etc., etc. Y ya el SPD, pues, tiene una… como partido izquierda. El SPD tiene una nueva opción de coalición, ¿no? Con los verdes, que entra en el gobierno la primera vez con suela en el 98. En el año 90, después de la reunificación, pues, tenemos como factoría casi regional, porque tiene un fuerte arraigo en el este de Alemania, el ex partido comunista de la RDA, que se ha renombrado del Partido Socialismo Democrático, creo, ahora es la izquierda, fuerte arraigo social en el este. En las últimas elecciones el AFD no entraba por muy poco, 4,7. Y el Partido Pirata, que era el gran hype, ¿no? De los… hace cinco años, pues, ya no existe casi, ¿no? ¿Proponen el Partido Pirata? El Partido Pirata era el partido de Liquid Democracy, que querían, pues, hacer… transferir las tomas de decisión políticas a un sistema, pues, algorítmico, y que todo el mundo podía participar desde casa a tomar decisiones. Obviamente, seguridad de datos y todo esto, muy importante. Y ha tenido un fuerte éxito a nivel regional, pero al carecer una estructura o iniciativa, pues, al Bundestag no ha llegado, ¿no? Como yo he dicho, ahora va a ser muy interesante cómo va a evolucionar el voto para el AFD. Aquí, para resumen, desde los años 2000 tenemos un sistema de periodos fluido, y dice, puede ser que por primera vez ahora tenemos seis partidos en el Parlamento. Esto es una gran diferencia si vemos los primeros 30 años de la democracia española-alemana, que había tres, ¿no? Siete partidos y cuento el CDU-CSU como dos partidos, ¿no? Son dos partidos, definitivamente. La competición en Alemania por el gobierno está abierta. Es un concepto del político irlandés, que no quiero más profundizar en él, pero al tener ahora muchas posibles opciones de coalición, porque muchos partidos pueden formar parte de un gobierno, ¿no? Eso es lo que se hace abierto. El gobierno puede alterar completamente o parcialmente, es decir, entra un partido, otro se va, etc. Esto hace esa competición abierta. En España está cerrado. Se va uno y entra el otro, ¿no? Bueno, como no hay colecciones, también normal. La polarización, es decir, la distancia ideológica en el Parlamento va a aumentar si entra el AFD. Ahora el polo de derecha sería el CDU en el Parlamento y el de izquierda, la izquierda. Con el AFD claramente tenemos un partido a derechas del CDU. La polarización va a aumentar, pero si vemos ahora la campaña, está claramente orientada al famoso median voter, ¿no? Donde creen los partidos políticos que es la mayoría del electoral y hay que hacer propuestas a ese median voter en el centro del aspecto político. Lo que se dice ahora, pues, en la literatura, en la ciencia, pero también en los medios de comunicación, que es discutido ahora en Alemania. Ya he dicho que económicamente el país va muy bien, como uno de los pocos en Europa. Entonces, hay pocas quejas en este sentido, ¿no? Un claro reto, obviamente, es la emigración. Desde el año 2015 han venido casi un millón de personas, ¿no? Como refugiados o en búsqueda de una mejor vida. Y la primera ola, pues, los problemas eran dónde tienen estas personas, pues, sus casas y ropa y todas esas cosas, primeras necesidades. Esto ya está hecho y ahora, obviamente, es el reto de la integración, ¿no? Y luego, también un tema que se tiene que preguntar a Alemania, al tener mucha gente, digamos, de otras culturas, que realmente son las normas de convivencia en Alemania. Eso es un tema un poco tabú por el pasado de Alemania, pero eso va a ser una pregunta que se tiene que hacer el país en los siguientes cinco años. La cancillería que sí ha corregido su política de puertas abiertas, un poco, al respecto al 2015, pero sigue diciendo que ha sido esto una decisión correcta, ¿no? El tema no está en la campaña electoral, pero, obviamente, el AFD, como partido anti-inmigrante, tenía ahí mucho juego en el momento cuando aparecieron los primeros problemas, problemas naturales, que conlleva en este flujo migratorio, ¿no? Por ejemplo, pues, los medios de comunicación ponían ejemplos de algunos crímenes que han cometido refugiados, aunque está claro que la tasa del crimen es menor que la de los alemanes autóctonos entre los extranjeros en Alemania. Pero, bueno, esto, obviamente, un partido populista lo aprovecha. Segundo reto sería el modelo económico, no lo quiero llamar política de austeridad, que se ha criticado mucho en el sur de Europa, sino igual el modelo económico en que se está basando Alemania, ¿no? Que es una economía muy orientada a las exportaciones, ¿no? Y los que estudian ADE igual saben, un superávit en la cuenta corriente equivale a un déficit en inversiones. Por números. Entonces, los alemanes podían invertir más, sí, pero también en la cultura política alemana, la deuda pública como privada es vista como algo malo. Esto también tiene que ver con el pasado, ¿no? Las dos grandes crisis, si digamos algo así, pues la crisis en la República del Weimar y luego la crisis anterior al TCRH, pues empezaba con crisis económicas, con una inflación muy grande y esto está en la mente a la mano, hay una correlación muy fuerte. Inflación, el dinero ya no vale nada, problemas políticos y últimamente, pues guerra, ¿no? Eso es un nexus que es difícil igual de entender desde fuera, ¿no? Pero es una cosa histórica que yo creo que pesa más que una ética protestante que también es muchas veces citada, ¿no? Pues en Alemania eso sí, que también es una posición legítima, ¿no? Al final para gente joven que no tienen que pagar la deuda de sus antepasados hasta el infinito también puede ser una política irresponsable. Pero lo podemos debatir. Transformación energética. Alemania ya se ha despedido de la energía nuclear después de Fukushima y con el efecto paradojo que ahora necesitamos mucha energía de carbón que es desastroso para nuestro balance en el CO2, ¿no? Y no está muy claro como un país que pesa tanto la industria como va a hacer esta transformación energética, ¿no? Porque cuesta mucho todavía estas energías renovables. El rol de Alemania en Europa, que todo el mundo se queja mucho de la política alemana, ¿no? En el sur es austeridad, en el este es la inmigración. Y una cosa que es verdad que los alemanes, dentro de Alemania nunca había un debate después de la unificación de dónde, qué rol tiene que jugar Alemania en Europa. Porque está claro que ahora mismo, económicamente, es el estado más potente, ¿no? Por estabilidad política, si vemos otros países, también debería jugar igual un rol de liderazgo, ¿no? Pero los alemanes parece que no están, o la política alemana que no está lista para liderar. Liderar también es una palabra que tiene fuertes connotaciones históricas. Y los alemanes, pues, por nuestra historia en el siglo XX, en la política mucha gente es autoconsciente, mejor hay que hacer las cosas con un socio, ¿no? El socio históricamente ha sido Francia, Francia tampoco está en su mejor momento, y ahora igual va a ser interesante ver cómo se desarrolla ese eje Belín-Péris con el nuevo presidente francés. Y también en el mundo, ¿no? Porque Alemania también está cada vez más activa en el seno de la ONU, ¿no? Y Alemania que sí quiere ser un país que hace el bien, ¿no? Como mediador. Eso es también un factor que influye en el tema de refugiados, un componente ético. Se ve en la política de la señora Merkel, voy a hablar de ella ahora, claramente, un factor ético, ¿no? Pero esto también, pues, en algunas decisiones, que para un momento de liderazgo, Alemania carece de hard power, el power militar, si vemos en plan, si tomamos la perspectiva de un realista en refuerzos internacionales. temas de campaña ha sido el diésel, ¿no? El tema de, pues, que por lo visto nos engañaron aquí unos fabricantes de coche y en Estados Unidos la gente sí cobró, ¿no? Cobró indemnización y aquí, pues, no, porque dicen que no era ilegal. Bueno, increíble. Y los alemanes que somos un país que nos gustan los coches y nos sentimos engañados. Obviamente, eso era un tema, ¿no? Y luego, las relaciones muy estrechas entre esa industria y la política, etcétera, etcétera. Eso era un tema de campaña. Los alquileres que suben, normal, la economía va bien, ¿no? Más gente compra casas, pero en Alemania es que el 60% de población, pues, vive de alquiler toda su vida, ¿no? Una minoría tiene propiedad, a diferencia en España, es justamente al revés, creo. Entonces, si los alquileres, lo que era el Euribor aquí en España, pues, son los alquileres en Alemania. Suben, ¿no? Los pensiones, una cosa que va a afectar a Alemania, ahora igual un poco menos por la inmigración, pero es el cambio demográfico, como en muchas sociedades en Europa, igual que en España. ¿Cómo se financian en un futuro las pensiones? Que es una pregunta que casi debatimos en todas las campañas. Y educación, claro, es que los jóvenes son nuestro futuro y cómo financiarlo. Se ve un poco un mismatch. Las grandes preguntas, pues, no se debatieron, ¿no? Y también es verdad que no hay grandes diferencias problemáticas entre CDU y SPD, seguramente, pero también entre los pequeños partidos. Muy poca confrontación. Un debate, pues, diría yo, muy pobre. No hay pocas propuestas concretas, por ejemplo, bajar impuestos, ni el Partido Liberal ha explicado, ha ofrecido un plan de bajar impuestos, ¿no? Y se ve un poco, si voy a citar dos slogans de campaña, el SPD dijo más tiempo para justicia, justicia social, y el CDU para una Alemania en que la vivimos felizmente. Pues, yo no soy experto en comunicación política, pero estas afirmaciones no tienen sentido, porque si lo ponemos al revés, ¿quién diría para una Alemania con menos justicia social, ¿no? O para una Alemania en que no vivimos felizmente. Pues, un poco, slogans vacíos. ¿Por qué entonces se mantiene la señora Merkel tanto tiempo en el poder, no? Porque también, desde el exagero muchas veces, es que esa señora no tiene ideas claras y... También puede ser que ahora refleja un poco el estatus de Alemania, ¿no? Un país saturado, con gente, pues, feliz en lo privado, pero tampoco tan activa en la vida pública, ¿no? Pues, living is easy, ¿no? Eso es del Economist. Y ha puesto, pues, tres rasgos de la política de la señora Merkel, ¿no? Ética versus ideología. La señora Merkel se ha socializado en la RDA. Como ella es científica física y estaba en la Academia de Ciencias de la RDA. Esto es un sitio top, eso que sí es importante, ¿no? Tenía que hacer un doctorado, pues, en física y también, como era costumbre, en marxismo-leninismo. Entonces, ella sabe el peso de ideología. Bueno, es gracias a la ideología porque la RDA era un estado muy, muy, obviamente, penetrado por una ideología comunista que al final no sirvió tampoco para tanto, ¿no? Una ideología intacta hasta el último día, pero, bueno, cae el muro y el sistema se vino abajo, ¿no? Y, por otro lado, ella es hija de un pastor protestante que se fue deliberadamente después de la Segunda Guerra Mundial al este. Ella nació en Hamburgo oeste y se fue al otro lado, ¿no? A la otra Alemania para, pues, ejercer ahí la profesión. Entonces, que sí tiene un… en deliberar sus políticas tiene un factor ético. Bueno, en la crisis de los refugiados hay gente que tiene problemas. Alemania es un país rico, tenemos que ayudarles, número uno. Y, número dos, imagen de Alemania. Una Alemania que cierra sus fronteras, que ninguna política alemán podría haber defendido esto. Reacción versus programa, ella como científica y también lo dicen, pues, sus consejeros que lee mucho, ¿no? Y valora la información y toma una decisión. Si tienes un programa, esto es ya complicado porque pueden cambiar las circunstancias, ¿no? Entonces, ella, pues, prefiere acatarse a un programa y eso también es el estado de programa de partidos. Nadie los lee y son muy poco interesantes al nivel de propuestas políticas, ¿no? Y flexibilidad contra compromiso, ¿no? Es un poco lo mismo. Para tomar decisiones, la política, pues, las decisiones se tienen que tomar rápidas. Por ejemplo, también en la crisis económica, ¿no? Y igual molestan compromisos que hemos hecho anteriormente, ¿no? Esta flexibilidad se ve en, pues, en el tema que ya he citado, en la energía nuclear, ¿no? Después de Fukushima, la canciller, que no era programa ni nada. Es más, su partido defendió la energía nuclear como proyecto de independencia energética. Y, pues, había en la población alemana un poco miedo, ¿no? Y, pues, lo abonimos. Igual con el matrimonio homosexual, que es una realidad ya desde hace muchos años, pero por razones constitucionales no se podría llamar matrimonio. El matrimonio era reservado para hombres y mujer. Y, pues, ahora también hace poco, hace dos meses, en una votación en Bundestag, también el enlace homosexual también se llama matrimonio, ¿no? Esto que sí era más una bastión conservadora, pero, bueno, la señora Merkel ha dicho la realidad y la sociedad en la sociedad es otra, ¿no? Y, además, hay una mayoría de alemanes en favor, pues, el voto es libre, ¿no? De inconsciencia. Ok, algunos tildan eso de ausencia de fundamentos políticos, ¿no? Yo creo que es una crítica que tiene mucho peso y tiene un fundamento, ¿no? Pero, al final, es un poco la victoria de la administración versus el liderazgo político, ¿no? Eso he dicho igual, los alemanes quieren ser bien gobernados técnicamente, que no es poco si vemos la situación en otros países, ¿no? Y también, pues, los alemanes leen los periódicos y saben cómo está la situación política en otros países. Pero, al final, si vemos la política como un subsistema de la sociedad, como Niklas Luhmann, ¿no? Un sociólogo alemán, en la política se trata del poder. Y la señora Merkel ha sabido conservarlo durante muchos años. Y cabe recordar que ella es una mujer en un sector de sociedad masculino, dominado por hombres, ¿no? Ella está casada, pero no tiene familia, no tiene hijos, en un partido, pues, conservador, ¿no? Ella es protestante y los fundamentos históricos del CDU son católicos, del partido del Zentrum, ¿no? Entonces, ella ha ido ahí, contracorriente, de este, de Alemania, en un sistema político, obviamente, dominado por personas procedentes de la antigua República Federal. Ella ha hecho una carrera en este sentido espectacular, ¿no?, contracorriente, y esto hay que también tener en cuenta. Si se tiene, si se quiere criticar, obviamente, las políticas que está implementando, ¿no? Ella juega mucho con esto, desmovilización asimétrica. Básicamente, se trata de que los otros no vayan a votar, ¿no? Los otros sería el bloque de izquierda. Si, por ejemplo, ahora el matrimonio para todos, ¿cómo se llama?, no se hubiera implementado, pues, la izquierda tendría un tema de campaña, ¿no? Que los conservadores, que, pues, muy a la derecha, muy reaccionario, pues, no quieren los mismos derechos para los homosexuales. Se trata de esto, que no haya tema en el otro lado político. Por eso, está, pues, he visto bueno a políticas como, por ejemplo, pues, hemos bajado otra vez la edad de jubilación, paradójicamente, ¿no? Alemania lo ha subido, hemos forzado al resto de Europa que también, que se suben las edades para los pensionistas, y ahora, pues, nosotros lo bajamos. Claro, regalo al SPD, ¿no?, pero ahora no es un tema de campaña, ¿no? Justicia social, ¿qué más justicia social quieres en Alemania que un país que va económicamente bien? Y todavía un estado de bienestar, uno de los mayores en Europa central. Ok. Estas son las últimas encuestas, a la derecha y a la izquierda vemos el resultado del año 2013. Vemos que, pues, el CDU ha bajado un poco, el SPD también, y la incógnita, como he dicho aquí, es el... ¿Quiénes van a hacer el tercero, no? El mayor partido de oposición. Esto es importante porque el mayor partido de oposición ocupa sitios en la administración del parlamento importantes, ¿no? Entonces, pues, que sea el AfD o los verdes, ¿no?, el FDP o la izquierda, esto que sí es interesante. Pero está claro que la canciller va a seguir jugando un rol importante. Ahora, muy rápido, las posibles coaliciones, ya hay nombres divertidos, ¿no? La gran coalición o GroKo, en español, el semáforo, Jamaica, Jamaica es CDU, FDP y verdes, R2G, un poco de Guerra de Galaxias, ¿no? Son los dos partidos a la izquierda, SPD, izquierda y los verdes, esto sería, pues, la evidencia progresista. Kenia, que sería una GroKo con los verdes, por los colores, la colección Alemania, que sería la GroKo con los liberales, y Kiwi, como la fruta, negros y verdes, CDU y... Que esto es la opción preferida por la señora Merkel, como ahora. Bueno, pues, intento evaluar un poco las posibilidades. Es posible aritméticamente, pero tiene pinta que los socialdemócratas van a preguntar a sus afiliados por la aprobación y no la van a dar, porque el SPD ha perdido en aprobación durante los años en el gobierno, paradójicamente, porque se han implantado muchísimas políticas socialdemócratas. El semáforo es poco probable porque verdes y los liberales no se llevan muy bien, ¿no? Sobre todo, pues, el ala que se llama fundamentalista, ¿no? Que es el ala izquierda del partido verde. Aquí pasa, pues, lo mismo, ¿no? En Jamaica, en el alianza progresista es muy poco probable porque al ser casi seguro el CDU, CSU, el partido, o la coalición más votada, pues, tienen un derecho informal sobre la cancillera, ¿no? Entonces, y el CDU, que sí, yo creo que va a conseguir formar una coalición. En el caso que no, pues, esto igual sería una coalición viable. En Kenia, la gran coalición tendría los votos suficientes, entonces no tiene ningún sentido, pues, que se unen los verdes. En los países nórdicos eso se hace. Se forman gobiernos con supermajority para tener una representación parlamentaria de todo el aspecto político. Eso se hace en sociedades que están fragmentadas a nivel de sociedad, ¿no? Como Alemania no es el caso, pues, sería, de todos modos, la gran coalición. Aquí, igual, y esto, por lo visto, es el favorito de la cancillería Merkel, pero tal como van las encuestas ahora mismo, faltan todavía algunos votos para hacer posible esta coalición. Pero, bueno, como empecé y voy a terminar, la señora Merkel también va a ser cancillería los siguientes dos, por lo menos, igual los siguientes cuatro años. Muchas gracias. Gracias.